Vale, gentuza Buenas a todos Soy Marévalo Y hoy estamos aquí para reaccionar al evento final De la temporada 10 Muchos me habéis preguntado Marévalo, ¿vas a subir Fortnite? Por favor, sube Fortnite Todo sobre Fortnite Y me está apeteciendo ya, porque le cogí un poco de asco Dejé de subirlo y ahora me está apeteciendo Volver, ¿vale? ¿Qué pasa? Os dije que subiría más vídeos y directos De Fortnite, sobre todo directos de privada Ahí con vosotros y tal, pero Vivo en una residencia y alguien Ha perdido los mandos, son un poco retrasados Y bueno, pues han perdido los mandos Yo creo que no los han robado, sinceramente Y están Pues esperando a que lleguen unos nuevos O sea, la residencia ha Comprado unos nuevos Ya lo han comprado y solo falta que lleguen ¿Vale? Y cuando lleguen ya podré hacer directos Y tal, que hasta ahí no puedo Bueno, vamos a empezar con la reacción al evento final De la temporada 10 de Fortnite Y nada, poco más, ya sabéis que no soy mucho De reaccionar, pero no lo he podido ver en directo Porque Porque estaba en el autobús Viniendo aquí para Valencia Así que nada, vamos a empezar ya Que añadir Guacho, no me digas que va a hablar Que ese día full silencio, tío Bueno, nada, vamos a buscar otro Hostia ¿Va a sonar una alarma? Gracias a un ataque Por prestarme vídeo Vale, estaba dentro de polvoril Fue lo que veo El visilargo ¿Vale? ¿Vale? El visilargo se va para arriba Como hemos visto en el anterior también Lo que es que en esta se ve mejor Salió algo así Ah, vale, vale Creo... Vale, vale, ha hecho lo típico de lanzar En los cohetes Una parte es para propulsarse Y luego la sueltas Y luego la otra es la que se va a volar Y lo he hecho así A ver si está haciendo la grieta subida ¡Hostia! Se están abriendo las grietas ahí Sonidos guapos Ahí está No sé si es la parte de la izquierda ¿Vale? 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 Oiga Parecía que iba a caer Pero de repente ha subido Ha ido a otra grieta Muchas cosas están pasando de repente Misilardos por ahí Vale, creo que los misilardos Están las grietas Están bajando misilardos Están bajando misilardos Están bajando misilardos Están entrando una salida en otra Están bajando misilardos Están bajando misilardos Ojo va... Ah no, dire que iba al meteorito Está tan cerca Pero no va al meteorito Vale Me debe dar algo, me imagino, ¿no? No creo que esté ahí No sé si se va Según más dicho Es el final del mapa O sea, el... Este mapa se acabó Ya va a haber uno Completamente nuevo Para la nueva temporada Ojo Han acabado todos en la misma libra Muna hostia Y que ya no es versión beta O alguna cosa así Si No 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 Necesito Donete Te ¿Está el meteorito? ¿No está el meteorito? Se me acaba de realizar rápido, no sé O sea, de poner la pienta ahí no sé Pero se ha quitado el meteorito Es que cuando lo vamos a ver, está rompida Mira que suelen ser explosiones ahí No sé, verlo es como Verá si algo diferente es como que me raya, ¿no? Ojo, un láser hacia abajo Se viene el visil Ha caído mal ya, ¿no? Ha caído en balsa Una hostia, la ha metido y la sacó volando Está bien temblando, ¿vale? Vale, la música es muy épica No sé si la ha podido esto o no Está muy guapa, queda muy bien, ¿no? Los misiles se usan protagonizando el vídeo ¡Ojo! ¡El meteorito! No sé si la ha podido esto o no ¡Ojo! ¡Esto hizo! Con otra grita rara que había ido ¡Ay, Dios! ¡Vaya hostia, nada! ¡Está hostia, guacho! ¡El deventón! ¡Esto está pasando! ¡Ojo, lo cargó, lo cargó, lo cargó! ¡Vové a ver! ¡Vové a ver, ¿no? ¡Vové a ver! ¡Vové a ver, no! ¡No, no, no! ¡Vové a ver! ¡Vové a ver! ¡Vové a ver! ¡No, perdélo! ¡Sei estavillado! A ver, en cuanto a cinemática Explosiones Bueno, lo de siempre Me ha sorprendido porque Me ha molado porque siempre va a volar ahí Pero tampoco me ha sorprendido muchísimo Pero el final ese del agujero negro Tragándoselo todo Ha estado muy fresco A ver si esto sí lo que Mira, esto, esto, esto Esto es lo que me ha pasado mi amigo por Whatsapp Me ha pasado una foto de esto y me ha dicho Llevamos, porque él es el que me ha dicho que había eventos Si no yo ni me enteraba Y me ha dicho, llevamos como Todos los que estamos en este, como una hora así Bueno, no sé cuánto tiempo ha dicho Y al final había un juego Me ha dicho que había Ya está, se ha dado con esto Vale, nada más Vamos a buscar temporada 11 Si ha salido algo y si no, acabamos aquí el vídeo, chavales Dejad un like apoyando Porque se viene a la vuelta a Fortnite Y sé que eso os mola Porque casi todo lo que me seguís es por Fortnite Por Fortnite, perdón Lleva 3 horas por esto Yo la verdad espero que esto no sea un troleo Y que no se cierre el juego para siempre Porque lo más gracioso es que antes de empezar el directo Pues he comprado pavos He comprado 18.000 pavos Para comprarme el pase de batalla Así que espero Bueno, así tampoco me torres, pero Pues chavales, aquí se acaban las reacciones Espero que os haya molado Voy a buscar una chustilla mejor para este Este nombre Me da jugar Espero que os haya molado el vídeo Suscribíos Dadle a like Y bueno, chavales Si veo que el vídeo es muy apoyado Bueno, en verdad no Yo iba a decir que subo antes en el Fortnite Pero en verdad hasta que no me traigan los mandos Bueno, hasta que no traigan resistencia a los mandos No voy a poder jugar Pero bueno, chavales Se agradece muchísimo el apoyo Así que si en serio Si podéis dejar un like Se agradece muchísimo Y bueno, la suscripción ya Ni os cuento Ahora sí que sí Adiós, chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!